Y ahora, Sentimental, María de los Ángeles Si me das tu amor, yo seré feliz y también lo serás tú Piensa un poco en mí, no me hagas sufrir, que sin ti yo moriré No, 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 no me dejes así, tú tienes bondad No, 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 ¿qué será de mí si no es realidad? Ya no sé qué hacer, pienso mucho en ti, solo me falta tu amor Me quieres también, yo lo sé muy bien, solo quieres que sufra yo No, 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 no me dejes así, tú tienes bondad No, 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 ¿qué será de mí si no es realidad? Y para los corazones enamorados, María de los Ángeles Amor imposible es el tuyo para mí En cambio fue muy fácil, mi cariño para ti Te quiero y no puedo olvidarte Y te rojo dulcemente, recordando tu calor Hoy la noche solitaria Sin tus besos, sin tu amor Y te ruego que me olvides, aunque muera del dolor Amor imposible, es el tuyo para mi En cambio fue muy fácil, mi cariño para el fin Te quiero y no puedo olvidarte Y lloro dulcemente recordando tu calor Soy la noche solidaria Sin tus besos, sin tu amor Y te ruego que me olvides, aunque muera de dolor Sin tus besos, sin tu amor Sin tus besos, sin tu amor